Hace mucho tiempo Llegaron a este planeta La tierra para ellas Otra fábrica de gemas Pero con el tiempo Una se ha revelado Mira con desprecio Las gemas que han acabado Con vidas inocentes Vidas que no sabían nada Ayudar a reacomenzar Es lo que ya deseaba Hubo gemas maltratadas Pues pensaban diferente Rose les brindó su mano Las hizo fuertes La fusión entre dos gemas Que están repletas de amor Es carne la combinación De frío con calor Es fuerte e inteligente Se asemeja a perfección Aprendió con la experiencia A soportar todo el dolor Ópalo mujer gigante Ha sido el resultado De coraje y valentía Eso ya lo ha demostrado Perla y Amatista Supieron hacer las paces Y salvar a aquel más amantal Como dice la frase Si en verdad deseas algo Lucha tanto como puedas No te resignes a unas normas De verdad no temas Quema pero sabes más Quema no intentarlo Abre tu corazón No te atrevas a dejarlo El camino será duro Pero siempre tener en mente Ser diferente te hace único Entre tanta gente El apoyo de alguien más No se puede comparar Al final es el amor El que acaba por ganar Tugalite Es igual a fuerza y destrucción Pero fue necesaria Para acabar la misión Al final el descontrol Fue por el largo periodo En que estuvieron fusionadas Ha dolido sobre todo Aleja drita la fusión Más fuerte de las Crystal Gems Garden Amatista Y Perla crean Ester Si la situación lo pide Llaman a esa fusión Prioridades para ella Detener la destrucción Este Bonnie ha sido una sorpresa Para los presentes Felizmente se encontraban Cuando juntaron sus mentes Steven y Connie son fuertes Pero a su manera Eso los complementa Ahora no hay nada Que le teman Malakite fue creada A base de odio Usada como prisión Le hicieron un mal episodio No del todo Ya que disfrutaron del momento La pista cambiadora Sabe que es lo correcto Si en verdad deseas algo Lucha tanto como puedas No te resignes a unas normas De verdad no temas Quema pero sabes más Quema no intentarlo Abre tu corazón No te atrevas a dejarlo El camino será duro Pero siempre ten en mente Ser diferente Te hace único Entre tanta gente El apoyo de alguien más No se puede comparar Al final es el amor El que acaba por ganar Tiempo vamos descubriendo La capacidad Increíble Que poseen las gemas Junto a su verdad Aquí cerca y allá afuera Todavía existen fusiones Asombrosas Unas cuantas Están en los corazones De las personas Que tocaron Con lo que dijeron Hicieron más fuerte Sus lazos Por serse sinceros Ellas son creadas Para mejorarlo todo Y apoyar a un compañero Que hasta hoy estaba solo Si en verdad deseas algo Lucha tanto como puedas No te resignes a unas normas De verdad no temas Quema pero sabes más Quema no intentarlo Abre tu corazón No te atrevas a dejarlo El camino será duro Pero siempre ten en mente Ser diferente Te hace único Entre tanta gente El apoyo de alguien más No se puede comparar Al final es el amor El que acaba por ganar Al final es el amor Gracias por ver el video.